...de un estadio casi lleno en Caguazú. Vamos a observar imágenes del partido Carlos Alberto Quise, los dos primeros goles del partido a cargo de Sotelo. Jugó Casiano del Valle, que saca once titular en Olimpia, con la conducción de Alicio Solalinde. Los electivos franqueados anunciaban para el jueves el arribo de Luis Alberto Cubilla. Y el chileno Prieto lo van a ver esta tarde, o en las próximas horas. Otro juvenil que jugó fue Cañiza, ¿no? Sí, señor, Cañiza. Ahí está Sotelo, haciendo el primero. Ustedes ven cómo el arquero queda estático, la pelota al arquero Núñez, Víctor Núñez. Se le mete contra el palo izquierdo. El segundo gol, pase de Ábalos a Sotelo, desde la mitad de la cancha. Si habilitaba el compañero, podía ver offside. Prefirió él definir, y van a ver una obra de arte. Aquí está Ábalos, Sotelo, y ahí se va a ir. Amaga, hizo lo que quiso, sale el arquero, lo elude, pelota al fondo. Con sencillez y practicismo. Hermoso gol, ¿eh? Hermoso gol. Dice que él practica mucho Sotelo, nos estaba contando al terminar el partido. Aquí está Sotelo. Casiano del Valle va a llegar al tercero, primer tiempo terminaba al tercero. Segundo tiempo, Fatecha, Vidal Zanabria, Castro, Miguel Zanabria, Núñez, Hiciero Núñez, Tabarero en la portería. Olimpia cambió su equipo prácticamente. Aquí vamos a ver a Casiano del Valle. Fijate cómo Núñez, estirando la pierna, no puede rechazar. Carlos Quise, y Casiano del Valle llega al gol. Sí, hay deficiencia técnica en la defensa del representativo de Caguazú. De cualquier manera, define muy bien Casiano del Valle al girar. Claro. Pero sin la respuesta en la reacción y en los reflejos, los jugadores de Caguazú por la imagen y por los comentarios de JJ en Llero de la tarde. Estuvimos muy bien atendidos por los colegas, Kiko Sena, Alejandro Jiménez, por el propio intendente de Caguazú. Acá está, fijate. Ferreira, Francisco. Es que Olimpia compró bien este año. Es decir, Olimpia en sus adquisiciones, Casiano del Valle, Francisco Ferreira y Ávalos, compró 30 goles del campeonato. Ferreira hizo 10, Del Valle hizo 8-10 en el certamen, Víctor Ávalos también. Es decir, entre 25 y 30 goles lo que compró el representativo franjeado. Ferreira. En la boca del arco. Ha habido Miguel Sanabrio, teníamos a Fatecha. Mirá ese gol. Mirá ese gol. Sí, la defensa se caía, la defensa de Caguazú, extenuada, extenuada, esa defensa, ese equipo extenuado. Ya no hay respuesta. Ya no hay nada. Podría terminar el partido 15-0, no es mentira. Aparte se expuso algo Caguazú que no tendría que haber sido lo más digno, porque el público salió decepcionado, después de haber ganado la Interliga brillantemente. Tener que exponerse a esto no es nada agradable, ¿no? Tenían que haber entrenado y tomar el partido con la seriedad que corresponde, porque era una fiesta, y dentro de esa fiesta el partido era lo más importante. Quinta Miguel Sanabrio, será el arquero, le coloca suave. Porque iba un equipo que respetó eso, llevando a todas sus figuras, como fue el caso de Olimpia. Olimpia llevó todo. Claro, a pesar de los partidos que tiene, los compromisos, asumió el compromiso como corresponde y llevó a todas sus figuras. ¿Burdier? ¿Cómo anduvo, Burdier? Y se equivocó en algunos pases. Increíble, ¿no? Cómo se equivocan los pases. Pero es un jugador que ya está consolidado, creo. Y hoy es titular de la Olimpia, ¿no? Hay que ver si con Cudilla va a ser titular, o con Prieto, que son los candidatos a la dirección técnica. Y Víctor Hugo Ábalos, que buscó su gol, y que jugó todo el partido, también va a llegar. Ahí está. Víctor Ábalos, llegando al gol. Y el partido terminaba en 9-7. Este es el último. Hubo un precioso gol que el árbitro anuló de Francisco Ferreira, que le gana su marcador. Peina la pelota, precioso gol. El árbitro te dijo falta, claro, para el árbitro, no para...